El número 6 es Ristorante, consignado por el Aras Cuatro Piedras, nació el 6 de octubre. Es hijo de Invasor y la brasileña Beat of Honey por Northern Affleck y Madrina por Candy Stripes. La madre es ganadora de dos carreras en Gavia, ya produjo a Neruda, ganador de tres carreras en Maroñas con un cuarto puesto en el campeón Smile. También era por un tango, ganador en Maroñas a los dos años, quinto en el campeón en Juvenil que aún se mantiene en training. La abuela de este potrillo es ganadora de tres carreras en Gavia con un tercer puesto en Grupo 3 y a su vez es abuela de tres destacadas corredoras como Dale Conquistadora, Dale Senadora y Explicación. La primera ganadora de ocho en Brasil con victorias de Grupo 2 en dos ocasiones y un Grupo 3. Dale Senadora, ganadora de tres en Brasil con victoria de Grupo 3 y Clásico Listado y Explicación, triple coronada juvenil, ganadora de siete carreras entre Brasil y Uruguay. Ganadora de Clásico Listado en dos ocasiones en Suelo Norteño y también ganadora clásica en Maroñas y en Las Piedras.